Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, que la sabidísimo y misericordiosísimo. Queridos hermanos y hermanas, estábamos hablando sobre las consignas islámicas. Como recuerdan, estábamos hablando sobre la palabra Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la consigna de los musulmanes que ellos cuando quieren comenzar un trabajo, quieren hacer un estudio, quieren escribir, siempre comienzan sus obras con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, con esta consigna. Hoy solamente voy a tocar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim en los dichos de los imames y el profeta. Por ejemplo, una hadith de los imames infalibles, que un derecho que tiene Qalam, una persona que está escribiendo, dice que cuando quiere escribir, primero escriba en su carta, en su libro, al principio de su libro, al principio de lo que está escribiendo Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Esto dice uno de los infalibles. El segundo hadith dice que cierran las puertas de la desobediencia con decir, cuando quieren hacer algo, primero digan eso, refugio a Dios Todopoderoso del maldito Satanás. Y dice, cierran las puertas de la desobediencia con decir, me refugio a Dios Todopoderoso del maldito Satanás. Y abren la puerta de la desobediencia para poder obedecer a Dios, para poder seguir a Dios, para ser feliz, para tener un día bendito, un trabajo bendito, una obra bendita, dice, digan, betasmiya, dicen Bismillah ar-Rahman ar-Rahman. Además, saben que en los dichos tenemos que, dice, esto era del imán Sadr, el imán Hassan al-Asqari dice que, dice, el señal del creyente son cinco, y uno de los cinco es cuando que habla, primero dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim con voz alta. Por eso es preferible que cuando usted quiere comer, diga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim con voz alta. O quiere comenzar una obra, también dice, decir con voz alta. En los hadithes que nosotros estamos leyendo, son hadithes de los diferentes imámenes. Dice que en otros hadithes, dice el imán Rasan al-Asqari, cuando una persona dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ya pone un señal sobre sí mismo, muestra al mundo que es un creyente, muestra al mundo que es un musulmán, muestra a un mundo que yo sigo a Dios. Además, en los hadithes también del imán Rasan al-Asqari, dice que la palabra más cercana que puede encontrar el nombre más grande de Dios es la palabra Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quiere decir que lo que están buscando, el nombre más grande de Dios, que tiene muchos beneficios mundiales y para otro mundo, que bueno, digan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Además, hay en los hadithes que dice el imán Rasan al-Asqari, que la palabra Bismillah es el comienzo de cada surah y es como el corona de cada surah. Quiere decir que esta Bismillah es tan linda, es tan bueno, tan beneficioso, que es como una corona. Un otro hadith también del imán Rasan al-Asqari, dice que Bismillah es el nombre más grande de Dios y o el nombre más, podemos decir, que está cerca a los nombres que los místicos buscan como el gran nombre de Dios. Eso también está en los hadithes. Dice que en el hadith hay que también, La tada'a Bismillah ar-Rahman, está con signo, nunca deje, aunque sí quiere decir un imno, no quiere hacer un discurso. Un imno quiere decir, diga de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y en los otros hadithes dice que preguntaron cuál es la lección más grande en el Corán. El imán Kazam, el séptimo, respondió Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, dirá sea vilísimo, misericordiosísimo. Además, esto es muy lindo, que dice el imán Ali al-Asqari, que dice Bismillah, sefa a un min kule da, y a un min kule dawa. Dice una persona que dice Bismillah, Inshallah que Dios le da curación de todas las enfermedades, y le ayuda a los remedios que está tomando. A un min kule dawa, ayuda a los remedios. Por ejemplo, usted quiere tomar remedio, diga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quiere tomar agua, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quiere comer, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Porque, según este dicho del imán Ali al-Asqari, Bismillah hace bendito a la comida, hace bendito al agua. Por eso los místicos cuando tomaban el agua, primero decían Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y aquí nosotros encontramos el documento que dice Bismillah, es curación de todos los dolores, y ayuda a los remedios para que puedan, ¿cómo se llama?, para que puedan servir bien, puedan tener su efecto. También dice una persona que escucha al mugre, una persona que está recitando el mugre, y él dice Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la recompensa que hay para el citador del Corán, decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, también hay para la persona que escucha y lo dice. Y terminamos con este dicho, esta consigna que dijo el profeta de Dios, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dice, es la llave de todos los libros, todo lo que quieren escribir, escriban con Bismillah. Además que el profeta dijo, quien diga Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Dios construye para él mil, siete mil, ¿cómo se llama?, lugares lindos o como las casielos en el paraíso. Ojalá tengan éxito.